¿Quieres caminar? ¿Cuánto podemos flotar? Caigo sin tropezar, solo me miras y simulas Ah, dime todo, me duele, ya ni modo Y caigo una vez más, pero sabes que me voy a levantar Sin regresar, sin mirar atrás Y gritar, sin nada que celebrar Sin sentir, nada Y gritar, al suelo besar, sin sentir, nada Hey tú, si el corazón siempre tiene la razón Callas para pensar, ya no tengo más historias que inventar Grita, saca todo, miente, aunque sea un poco Y cambia esa ansiedad Todo en esta vida quieres controlar Es mejor, déjalo pasar Y brillar, sin nada que celebrar Y brillar, al suelo besar, sin sentir, nada Y brillar, al suelo besar, sin sentir, nada Y brillar, al suelo besar, sin sentir, nada ¡A lo largo de la tierra! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.